Desgraciadamente lo usan los afiliados para presionar muchas veces la realidad con algún tipo de negociación que alguien quiere llevar a cabo, pero transmitirle... ¿Cómo que presionan al afiliado con alguna negociación que se quiere llevar adelante? Te doy un ejemplo concreto. Los médicos hoy muchos están cobrando consultas. Los especialistas de una realidad que no la vamos a negar. ¿Cuál es la situación? Esos médicos cobran por convenio el valor del Instituto de Seguro. El PAMI está pagando casi el doble. Así que si esos médicos vendrían a PAMI, que es lo que estamos llamando permanentemente, que vengan a inscribirse, no tendrían ningún problema de reclamar incremento, aumento, demora en los pagos. Nosotros no les pagamos a los médicos. Tenemos intermediarios. Entonces, bueno, tristemente por ahí los afectados son los afiliados. Claro. Entonces usted lo que considera es que mejor se tenga que dejar de lado esta intermediación y que sean directamente los prestadores los que hagan los convenios con el PAMI para, a partir de ahí, atender a los afiliados. Mira, tenemos 5 millones de afiliados en el país. Sí. Solo 62.000, que son los de Jujuy, salen del sistema PAMI. Están a través del Instituto. Pues yo te digo, sí, por supuesto. Aparte, todos recordamos lo que era antes cuando estaba dividido provincia y nación, los sueldos. ¿Te acuerdas cuando era siempre nación? Va un poquito más por arriba. Así que, bueno, hoy estamos atados a sueldos provinciales. Claro. ¿Y qué es lo que pasa en el caso del Instituto de Seguro? Muchos de los jubilados, ya el adulto mayor, no le queda otra porque no tiene la posibilidad de optar y se tiene que quedar, sigo así, con el Instituto de Seguro de Jujuy, que dicho sea de paso, hay un fuerte encuestenamiento por la falta de atención y de la cobertura médica. Desgraciadamente, es una cuestión de ley, de ley provincial, ley nacional, una cuestión de aportes. Si vos hiciste aportes a la provincia, estás atado al Instituto de Seguro de Jujuy. Si hiciste aporte a la nación, puedes acceder a PAMI. O sea, no puede un afiliado del Instituto venir a PAMI. Seguro. Ahora, ¿se ha cambiado en algo esta modalidad de espejo a la cual ustedes hacían referencia que de alguna manera les traía perjuicio también con el tema del gobierno provincial, del Instituto de Seguro? Seguimos con esa modalidad. Es un contrato que estaba firmado años anteriores a que nosotros asumamos. Como te digo, siempre, la modalidad que le dicen, le llaman espejo, pero es un contrato que se dirige por el Instituto de Seguro de Jujuy, no es mala. No es mala porque es una modalidad que no está capitada, sino que se paga por la atención. Entonces, mientras más te atiendan, más cobran. Entonces, tienden a atenderte mejor. Entonces, no es mala la modalidad. Lo que hay que afinar es el sistema de por dónde se va a cobrar. Si a valores PAMI o a valores Instituto. Nosotros consideramos que les conviene, tanto a ellos como a nosotros, de que cobren a valores PAMI. Claro. Pero la modalidad, por prestación, hay que defenderla, hay que cuidarla. Es algo que se ha ganado en Jujuy, solo tiene Jujuy y tierra del fuego. Claro. Sin embargo, los afiliados, al margen de lo que usted expone, los afiliados a la obra social continúan diciendo que también la atención aquí es muy deficiente, con turnos que tardan muchísimo, que en muchos de los casos tienen que estar pagando un adicional para las consultas, con demoras que, sin lugar a dudas, afectan directamente a su salud. Eso es en la atención ambulatoria. En la atención ambulatoria, como te digo, en el tema de los especialistas, hoy sí, como te digo, puede generar alguna demora, pero es la atención que hay en Jujuy. O sea, no es la atención a PAMI. Nosotros no tenemos médicos especialistas que dependan de nosotros, es lo que te dije al principio de la charla. ¿Y no se puede arbitrar los medios para que se pueda estar dando este convenio directamente con los médicos y que atiendan a PAMI? Sí, por supuesto. Nosotros estamos abiertos, estamos llamando permanentemente, pero muchas veces, oíste, los médicos son médicos, están trabajando, están atendiendo y son reacios a hacer los trámites. Así que sí, estamos trabajando y muchos ya se están inscribiendo directamente. ¿Y cuándo podrían ya estar, bueno, trabajando con esta modalidad, los que ya se están inscribiendo y en qué porcentaje? Porque otra de las situaciones que se dan en la provincia de Jujuy tiene que ver también con la falta de recursos humanos de profesionales médicos. Muy bajito porcentaje se está inscribiendo. Esa es la realidad. Mirá que te estoy diciendo que pagamos casi el doble, ¿no? Pero... ¿Es falta de interés, entonces? No sé si es falta de interés, falta de tiempo, falta de conocimiento. Nosotros, como te digo, lo estamos llamando, lo estamos ofreciendo a través de los intermediarios que tenemos, como el colegio. Estamos contando permanentemente cómo es la situación para que... Pero bueno, tienen desconfianza. Esa es la realidad. En términos de números, ¿cuánto, por ejemplo, está pagando el PAMI por una consulta? 1.810 pesos. 1.810 pesos. Contra 1.100 del instituto, que aparte tiene un conseguro, o sea, que le pagan menos de los 1.100. Ajá. Y 1.800, y en otros puntos del país, ¿es igual el mundo que se le pagan en todas partes? 1.810, y ahora viene un aumento, un incremento más. Bien. Y con respecto a la atención, ¿no? Porque también otro de los planteos que hacían los afiliados es que muchas veces van y les dicen que los reclamos o que los turnos los tienen que sacar vía online y que, lamentablemente, son muchos de ellos analfabetos digitales. No, no. Nosotros tenemos, si vos vas por nuestra oficina, nosotros obviamente que siempre pedimos que se trabaje con los turnos, que accedan a los turnos. Por eso tenemos infinidad, todos los medios, hasta Telegram tenemos para sacar turnos. Ah, sí. Incluso hemos puesto un robot adelante, no sé si fuiste, que puedes autosacar el turno. Ahora estamos aumentando un punto digital con cuatro tablets, dos secretarias para que lo estén ayudando. ¿Pero por qué? Como te digo, disminuye el tiempo de espera y aumenta el tiempo de atención, porque antes se me amontonaba la gente de 10 de la mañana a 12 del mediodía y con los turnos se aumenta ese rango de las 7 de la mañana hasta las 14 horas. Con lo cual, antes de tener turno o teniendo demanda espontánea, que es tu pregunta, que la seguimos teniendo, demoraban 26 minutos, hoy con los turnos demoran 5 minutos la atención.